Usted también me parece sobre terrorismo urbano porque, como hicieron otros países que también, Ecuador me parece que lo denominaron como terrorismo urbano, eso ha servido para evitar bajar la delincuencia, el crimen organizado. Tengo entendido que su comisión ha colocado a favor de este proyecto de ley. Sí, nosotros hemos recogido 17 proyectos de ley en un solo dictamen, también todos referidos a crear esta figura penal que no existe en el ordenamiento nacional. Es algo innovativo en la región, en nuestro país. En la Comisión de Justicia hemos asumido ese reto, hemos convocado a los especialistas, hemos tomado en cuenta todas las opiniones. Ha sido un poco complicado ponernos de acuerdo a qué nombre le damos a esta figura penal, a este tipo penal. Mayoritariamente se decidió por el terrorismo urbano. Dentro del desarrollo de la norma en sí, se han establecido agravantes, por ejemplo, como el factor transnacional que antes no existía, también es innovador. Y después de muchos debates con mesa de trabajo donde tuvo el Colegio de Abogados, todos los sectores involucrados, la fiscalía, el Ministerio Público, el Ministerio Interior, hemos llegado a este consenso y el día de hoy se aprobó en la mañana este predictamen, o ya es un dictamen que ahora pasa al pleno para que se haya aprobado en el pleno, sin perjuicio de que en el pleno se puedan perfeccionar. Y finalmente se puede ir en el futuro perfeccionando esta figura que la estamos creando, pero ninguna ley es hecha en piedra. Quería preguntarle primeramente si es que va a entrar en esta legislatura que acaba mañana, o ya sería la siguiente. Justamente estamos hablando con los actores de los proyectos para priorizarlo y pedir la ficha virtual que esté en el formato donde se firma y se puede de alguna manera obviar estos temas. Justo más tarde después del receso vamos a conversar con ellos, si es posible yo por mí mañana mismo los sustento en el pleno, porque es muy importante. Mire, justo lo que le quería preguntar es lo que justo me va a decir, es lo siguiente, ¿qué es lo innovador? ¿Qué va a permitir y le va a servir una herramienta elemental a la policía? Sí, los operadores de justicia, la policía y la policía se quejaban de que no existía la figura legal para tratar estos crímenes que hemos visto que en los últimos años con la presencia y el elemento transnacional es una delincuencia sanguinaria mayor a la que teníamos nosotros, aterradora. Por eso la palabra del terrorismo, porque genera este impacto, zozobra y terror en la población. Primero, empezando por el tipo penal, el nombre del tipo penal ya es innovador. Segundo, que se está considerando aquí tipos múltiples, o sea, gota a gota, la extorsión múltiple, los cupos, ya de por sí son la base del tipo penal. Sobre esto se están dando algunos elementos que agravan aún más esta figura penal. Por ejemplo, que los integrantes sean parte de la policía y las fuerzas armadas, que se utilicen explosivos, que atenten contra los servicios públicos como agua, torres eléctricas, y que las víctimas sean múltiples, que los infractores sean múltiples también. Porque los casos son muchos. Cuando una norma está muy floja o no se precisa, finalmente no se aplica. Lo que hemos querido es esto, porque se puede hacer que una sola persona extorsione a varios, o puede ser que varios se extorsionen a una sola persona, o varios se extorsionen a todo un pueblo, por eso nosotros hemos puesto allí que causen terror o zozobra en la población, o parte de ella. En el caso, por ejemplo, de zonas liberadas, como Pataz, Trujillo, y así, por ejemplo, a grupos específicos como los mototaxistas, que le cobran cupo, a los transportistas, finalmente las bodegas, finalmente creo que todo el país no está libre de caer en estas bandas criminales. ¿Y el tipo penal? ¿El tipo penal es como son? Ya, el tipo penal se llama terrorismo urbano, de ahí se desarrolla el tipo base. Claro, pero los delitos, o sea, ¿cuántos años tendría? Ah, la pena va de 20 a 30 años para el tipo base, y de 30 para arriba cuando es agravado, o sea, de 30 a 35 cadenas perpetuas. ¿Cuando agravado? Cuando, por ejemplo, concurren la muerte de varias personas, lesiones a varias personas, la extorsión a varias personas, que tengan elementos transnacionales, que sean miembros de las Fuerzas Armadas o policía, que lo hagan también desde los penales estos delitos, entonces se está considerando eso, sin perjuicio de que más adelante puedan incluirse otros elementos. Ya, solamente esto en algún momento, no sé si en parte de la ley no la he leído, justo se la voy a pedir ahorita, solamente sería la policía, o sea, o han visto de repente que puede ingresar en algún momento el ejército o las Fuerzas Armadas, solo la policía. Como agravantes. Claro. También está la policía y las Fuerzas Armadas, que son los que tienen, poseen armas, que como he visto muchas veces también ellos mismos alquilan o prestan, o que sean miembros o que alquilen sus armas, también se están considerando como agravante cuando son armas y municiones utilizadas por la policía y las Fuerzas Armadas. Acá en el país no hay otro cuerpo que tenga armas que pueda disponer para la delincuencia. Gracias.